Tiene ahora la misma expresión de un niño dormido Una leve sonrisa de paz se detuvo en sus labios Él diría que a la hora de amar esos mismos labios Pueden ser tan sabios si acabamos de hacer el amor Me llaman los cero Sé que ahora es tan lejos de mí que huyo como enfermo Tengo celos de verla escapar con el dios de los sueños Amplotando en la dimensión donde descanso El más celoso es el mío Ay, ¿qué pensas tú? Quédate con el mamá De los años que le ente a su abril en un beso a tus labios Pero ¿qué pensas tú? Quédate con el mamá ¿Qué pensas tú? 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 se detuvo en sus labios y el día que a la hora de amar esos mismos labios pueden ser cansados, sí ¡Ay! ¡Qué pensación! ¡Qué hagas de volver a amar! ¡De rosa se me hecha hasta abrir en un beso de sus labios! ¡Ay! ¡Qué pensación! ¡Llegarme a volver a amar! ¡Y tratar de encender otra vez la pasión en tus ojos ¡Ay! 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 ¡Qué tiempo ahora para volver a amar me corto la despierto también la puedo escuchar así dormida ¡Ay! ¡Qué pensación! ¡Qué pensación! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!